y queridos eternos y queridas eternas y qué tal de cómo estáis por aquí el tío se me hace que estaba pensando pues en hacer una serie de vídeos sobre coraxia y diréis por qué porque qué está pasando ahí con coraxia pues hoy vamos a conseguir nuestra primera copia atención después de tres meses cuánto cuánto meses hace que le salió con axia dos o tres meses bueno por fin hoy vamos a conseguir nuestra primera copia empezamos estos dos o tres meses no puleando demasiado bueno puleando cero o sea la verdad no le hemos dado nada de cariño a este personaje pero en el pvp de alto nivel me hace mucha falta y ahora estamos pues dándole candel entonces he pensado hacer una serie de vídeos hoy con sacándola vamos a vamos a ver pues qué le vamos a montar vamos yo que sea a llevarla algún sitio para que se pegue a ver qué es lo que hace en la vida no y pues eso iremos haciendo vídeos cada vez que sacamos una copia o subiré un vídeo hasta que la tomamos totalmente completa y entonces ahí sí que le haremos ya su especial de acuerdo no sé si si esto va a estar interesante o no pero bueno por lo menos para que quede constancia de que ya vamos a sacar la primera copia y la sub-siguiente lo mismo iremos sacando vídeos pero antes de continuar con este pedazo de logro que vamos a hacer con la primera copia os pediría que dejáis un like o suscribiese desde la cabanita para que no esperáis de nada y es que abajo en la descripción del vídeo que es el link para descargar el renal evolution y como nos gusta este juego señores descargaron lo que mola un huevo pavá y cada día más vamos al turroncito ya y que si va a estar hoy almíbar y va a estar dulce por fin por fin después de tanto tiempo vamos al centro de reclutamiento nos queda un fragmento y tenemos 50 tarjetas hombre digo yo que saldrá vamos os imagináis que no bueno vamos a ver cuánta cuánta suerte tenemos vamos a darle candelita a estas 50 somos que tenemos y bueno a ver a ver qué sale y cómo nos sale chicos vamos a ver vamos a ver y pues nada luego le daremos un repasito por encima yo digo acoraxia muy bien a mirar pensaba que iba a ser en blanco no está mal y ahora ya tenemos por fin la primera copia vamos a ver estas 40 si sacamos algo más mirad dos con dos más los fragmentos más no está mal vamos a ver si sacamos bien tres más oye pues bien un ricardito un ricardito nos viene al pelo mira un ricardito esta me gusta un ricardito me ha venido al pelo muy bien muy bien no por lo menos no hay ninguna en blanco chicos bueno pero ahora por hablar la última pero bueno bastante bien no haber a verle a los tres chicos ninguna en blanco ninguna blanco bastante fragmentos de cristal también hemos sacado oye pues hemos sacado 13 copias chicos 13 copias en 50 tiradas no 13 y 13 copias en 50 tiradas nada mal y un ricardito por el camino oye pues pues yo estoy bien feliz sinceramente yo estoy estoy bastante bastante pero bastante felizote chicos ese ricardito me viene muy pero que muy bien para seguir avanzando a nuestros queridos amigos los los adecinos y vamos a canjear nuestra nuestra coraxia hola a la conversión inteligente muy bien vamos a canjear a nuestra coraxia dónde estás coraxia amiga coraxia amiga dónde estás dónde nos da la coraxia aquí no aquí tenemos aquí la tenemos aquí tenemos la coraxia y la vamos a usar papus y vamos a tener por fin por fin por fin por fin el tío se vea tiene una copia de coraxia nos faltan siete señores nos faltan siete ya que estamos vamos a ver la animación y todo no pues que no se diga vamos a disfrutarla lo que nos ha costado no ahora vamos a ir más rapidito chicos ahora ya vamos a ir más rapidito estamos dando estamos dando amor espero espero tampoco demorar muchos muchos meses más porque si no nos sacarán otro s&p y nos harán un christopher y nos nos harán un christopher el lambert pero bueno ya la tenemos aquí ya la tenemos aquí y ahora en teoría la tenemos también aquí en los buen ferais nuestra amiga buen ferais que es que nos da 100 diamantes muy bien muy pero que muy bien y ahora sí que la vamos a ver ya en nuestra galería por fin tenemos a coraxia señores por fin tenemos a coraxia amigos esto está pero que muy bien bueno como todos sabréis como todos sabéis esto no es ninguna verdad para evolucionar coraxia necesitas una coraxia vale o sea otra no no podemos usar genes esto creo que ya se habló tiempo atrás pero no podemos no la podemos subir con con otra cosa vale así que ajo y agua con eso nos quedamos entonces tenemos un personaje que a día o sea en este momento no nos sirve absolutamente para nada no a ver porque podrá la podíamos equipar obviamente no podemos abrir su alma explosiva porque nos faltan copias y los talentos bueno podemos poner los talentos pues muy bien pues esto esto se lo ponemos esto se lo ponemos fresco por lo menos es un personaje que tenemos ahora 215 mil de poder con ella o sea es totalmente irrisorio no no hace absolutamente no hace absolutamente nada vale pues bueno no tenemos los talentos el de la mayoría de habilidades esta señorita tiene cinco habilidades ya lo sabéis tiene aparte hasta nivel 40 que le podemos subir el arma exclusiva de acuerdo o sea esto aún es más pelotado y nos va a costar mucho nos va a costar mucho pero mucho mucho podríamos podríamos hacer una una equipación yo que sé por por ver qué hace la señora vamos a ver qué hace la señora ya que la tenemos aquí lo dicho vamos a ver aquí te podría poner mira le voy a poner le voy a poner el el equipamiento de de dominic que le va a ir bien equipamiento dominic y tienes un personaje lamentable de 481 mil de poder o sea vamos a ver para alguien que lleve poco jugando y esto y pudiese conseguir una conaxia oye pues no le viene mal pero claro en unos niveles en los que los personajes están con un millón pues no nos va a resultar para nada útil no esta señorita esta señorita no nos va a resultar para nada útil que podríamos probar ya que estamos para pues para para verla en acción que no la he visto yo nunca todavía me voy al valle perdido me voy a la cúpula aquí de la cúpula de tara y vamos a vamos a meterla por aquí me voy a quitar a dominic y voy a poner a colaxia para que haga el ridículo se va a morir seguramente seguramente se va a morir pero bueno quiero ver cómo funcionan sus mecánicas y sus cositas vamos a poner por aquí a colaxia y motoco se nos ha ido de paseo con el con el clic maligno que era aquí vente para que motoco vamos a ver vamos a ver qué hace qué hace esta señora con su vida vamos a ver qué hace con su vida en los siguientes vídeos iremos viendo ya más usabilidades en concreto o no sé o quizá en el último vídeo no sé cómo no sé cómo lo haremos para pues para ver sus sus andanzas para los andanzas pero hay esta colaxia con su ultimate vamos a ver qué es capaz de hacer en el nivel que tiene no vamos a ver qué es capaz de hacer imagino que no lo voy a ver ahora en directo lo vamos a ver al final vamos a verlo al final a ver si una colaxia de una estrella sirve o no sirve para algo no es es la duda que tenemos que tenemos ahora no sé si sirve o no sirve para para algo colaxia de momento está yendo mejor de lo que yo pensaba porque yo creía que ya íbamos a estar muertos y colaxia sigue viva amigos colaxia sigue viva lo cual me parece bastante alucinante colaxia sigue viva le están haciendo casi más daño a motoco que a colaxia y sigue viva colaxia oye ni tan mal amigos ni tan mal amigos ya lo digo vamos a ver ricardito por ahí colaxia por allá se pone todo rojito hace dañito todo perfecto para arriba para abajo motoco por allí oye pues muy bien oye ni tan mal la verdad vaya vaya personaje vaya personaje en el próximo en el próximo vídeo estaremos viendo sus habilidades sí 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 en este la hemos la hemos sacado la hemos gozado y oye vamos a ver vamos a ver la tabla de años hombre daño de risa no el daño ha sido de risa pero pero como favorece a los a los adhesinos bueno oye ni tan mal ni tan mal creo que podría haber estado a la altura de belly hudson de estos 180 millones belly hudson hace poquito también ya que oye ni tan mal ni tan mal ahí la tenemos chicos tenemos a colaxia bueno la vamos vamos a ir vamos a ir viendo su progresión aquí en el canal del teosemia a ver cuántos meses nos nos cuesta completarla estamos empezando recién octubre este día 2 de octubre de 2023 vamos a ver qué día la finalizamos esto es un contado una cuenta atrás para eso está este vídeo con esta cuenta atrás bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy por fin te vamos a colaxia se despide de la atención y mirad como siempre recordándoos que seáis muy felices que cuidéis a vuestras familias mucho espero que muchos besos chao chao